9.40m. Comenzó la plenaria, 109. Luego de escuchar los informes de varias comisiones y pasada a las 12 del mediodía, con 75 votos se aprobó un decreto transitorio que permitirá que maestros de nuevo ingreso puedan acceder a 1.200 plazas vacantes del Ministerio de Educación. 1.34pm. Con aplausos en señal de una evidente alegría, se celebraron los 76 votos para reformar el Código de Familia y así prohibir el matrimonio infantil. Cerramos la votación con 76 votos a favor y se apruebe el dictamen número 15 favorable. Luego se decretó un receso. 3 de la tarde. Una verdadera sorpresa generó la breve conferencia de prensa del diputado Francis Habla, en donde comunicó su renuncia al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana. Los candidatos de Gana en la Libertad, que los voy a seguir apoyando, pero este día renuncio al partido. Muchas gracias. ¿Por qué, diputado? Si no puede ampliar, por favor. Tras este anuncio, el presidente de la Asamblea Legislativa se ausentó por unas horas. 5pm. La solicitud del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido se interpele al titular de Economía, Tarsi Salomón López, para que explique las irregularidades en la ampliación del plazo para la reducción del contenido de azufre, permitido en el diésel, generó un fuerte debate. Escuchamos a los funcionarios de gobierno, a la ministra de Salud, escuchamos a la ministra de Medio Ambiente, escuchamos al ministro de Economía diciendo, a partir del próximo abril, comenzamos a traer combustible con menos contaminación para los salvadoreños. Con fecha 27 de abril del 2017, se convoca nuevamente al Consejo de Ministros de Integración Económica con MIECO. Y justamente lo que pide El Salvador es una prórroga por dos años más. La defensa del medio ambiente y la protección de la salud para cada ciudadano y ciudadana de nuestra querida patria, El Salvador. Los hombres y mujeres del FMLN, lo llevamos en nuestro ADN. La diputada Margarita Escobar propuso que la Comisión de Economía se reuniera de emergencia para abordar el tema. No sé a qué ADN nos referimos, si al ADN de los buenos negocios con Alba Petróleos para solventar cuentas, no sé de qué naturaleza y financiar campañas, o realmente del ADN que nos lleva a todos a proteger el medio ambiente. Pero la iniciativa no alcanzó el aval del Pleno y será discutido en los próximos días. Bueno, cerramos la votación con 30 votos, no hay resolución, por lo tanto, 31 con la diputada Patricia Valdivier. Las enfermedades infecciosas agudas o las, como le llaman las giras, se debe al tema del combustible altamente contaminado con más de 5 mil partículas de azufre. El informe no dice eso. Alba Petróleos, empresa con responsabilidad social. Veamos un poco cuál es esa responsabilidad. Este año, hasta el 17 de junio, se contabilizaron 990 mil casos de personas que presentaron enfermedades respiratorias agudas. Además, convocarán al presidente del INDES para que explique las razones de la suspensión del incentivo económico a los seleccionados de Fútbol Playa. Por ahora, continúa abierta la comisión política donde analizarán la elección del presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Queda abierta siempre la comisión política en aras de buscar un entendimiento y un acuerdo para la elección de la Corte de Cuentas de la República. Se cierra la presente sesión. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez. Gracias por ver el video.